La Palabra de Dios Vamos a pedir al Señor para que las inspiraciones que vayamos recibiendo del Espíritu Santo nos aumente la fe, nos motive a seguir a Cristo Jesús desde lo que Él ha planeado para nosotros, marcando ese camino de salvación, cuyos los apóstoles son testigos de ello y son los iniciadores. Oramos por cada uno de nosotros, oramos por la paz en el mundo, oramos por quienes se encomiendan nuestras necesidades y oramos por las intenciones de que la iglesia se ha necesitado. Celebremos con mucha fe y alegría la Santa Misa de hoy. Bienes con alegría, Señor, cantando bien con alegría, Señor, los que caminan por la mitad, Señor, sembrando su paz y amor. Oramos hermanos también por nuestros difuntos, en especial por Edwin Gilco Hernández y por todos los niños que han sido sometidos al aborto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de Dios que te suplica. Señor, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestras conciencias de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y adiós por los siglos de los siglos. Hermanos, nos sentamos y escuchamos atentamente la proclamación de la Palabra de Dios. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Gartas Queridos hermanos, después de catorce años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el Evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicar a los judíos. Porque aquel que le dio el poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la Iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, enseñar de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos. Pero después, empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos, si tú que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabras de Dios. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Bendito sea el Señor. Hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus pieles y encende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus pieles, con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos a orar las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor, tenga la bondad de sentarse, amados hermanos, sean bienvenidos a esta santa misa. Les saludo desde sus servidores, Padre Francisco, perdón. Hoy he titulado La Reflexión, una auténtica revelación, narrada por Pablo. Una auténtica revelación. En la parroquia anterior, donde yo servía, sobre todo a la zona del campo, la parroquia de San Isidro Labrador de Barrancas, allá hacia el campo acostumbraban a algunos de la comunidad a presentarse. Lo habían conocido como cuidadores de finca, como trabajadores de la tierra, como jornaleros. Y después salían con que habían tenido una revelación de Dios. Y la revelación consistía en que debían fundar una iglesia. Una iglesia para el Señor, que Dios les había revelado que debían fundar una iglesia. Otros aparecían con la revelación que debían darle ganado, debían darle bien, porque el Señor se lo reveló. Otros llegaban con la revelación que se debían meter a su iglesia, entregarse, si no se iban a morir en un mes. Y así, a cotillas de revelación de Dios, supuestamente, ya tenemos casi 80.000 sectas en el mundo. Iglesias diferentes. Y la palabra de Dios nos habla de una sola iglesia, que pertenece a Cristo. La palabra de Dios nos habla de una sola fe. Y les pregunto a ustedes, la palabra de Dios nos habla de cuántos dioses, de 10, de 15, de cuántos dioses. ¿Qué me dicen por aquí ustedes, lo de mi derecha? ¿Cuántos dioses nos habla la Biblia? Uno. Uno. Por aquí, lo de mi izquierda. ¿Cuántos dioses nos habla la Biblia? Uno. Uno solo. Uno solo. Cuando nosotros pensamos, es esa persona la que piensa. Uno solo. En nosotros no puede haber dos tipos de pensamiento. Uno solo. Hay un solo pensamiento. O te gusta la pasta, o te gusta el arroz. Puede ser que te gusten ambas cosas. Pero tú no puedes decir, hoy me gusta la pasta, hoy domingo, hoy miércoles, hoy jueves, me gusta la pasta, no me gusta el arroz. Mañana, hoy no me gusta la pasta, hoy me gusta el arroz. Al tercer día, hoy me gusta la pasta, el arroz no. O te gusta la pasta, hoy me gusta la pasta, hoy mes. O te gusta la pasta, hoy me gusta la pasta, hoy te gusta la pasta, hoy me gusta la pasta, hoy me gusta el arroz. Porque eres tú el que piensa. Pues así mismo Dios tiene su forma única de pensar. y Él ha enviado a Jesucristo para comunicarnos la fe auténtica para eso ha enviado a su Hijo, para que todos nosotros conozcamos esa fe y ese Dios por supuesto que revela cosas pero ya vamos a hablar desde la misma palabra de Dios basándonos en Gálatas vamos en la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 2 vamos a hablar en qué consiste una revelación para que cuando le lleguen a sus casas, a su trabajo hey que tuve una revelación Armando que debes meterte aquí a mi iglesia usted le diga ya un momentico vamos a ver en qué consiste la revelación de Dios usted le podrá decir si tienes razón tu revelación es auténtica o tu revelación está errada y no creo que Dios se equivoque tú estás equivocado mire como comienza diciendo Pablo queridos hermanos después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito Pablo vuelve a Jerusalén después de 14 años ¿qué aconteció hace 14 años? Hecho de los apóstoles capítulo 9 Pablo tiene una revelación Pablo camino a Damasco tiene una revelación él va en el caballo y se cae y escucha la voz que le dice Pablo, Pablo ¿por qué me persigues? y Pablo pregunta ¿quién eres Señor? y la voz le contesta yo soy Jesús a ese que tú persigues y se convierte Pablo era judío Pablo que es apóstol de Cristo no está el grupo que Cristo elige ¿cuántos fueron los apóstoles que Cristo eligió? 12 si usted va a la palabra de Dios por lo menos evangelio de Marcos capítulo 3 evangelio de Mateo capítulo 6 usted no va a escuchar allí, no va a leer allí y el Señor eligió a Saulo o eligió a Pablo a Pablo de Tarso, Saulo de Tarso no aparece Andrés, aparece Felipe, Mateo, Pedro, Juan, Santiago Judas Iscariote aparece allí pero ahí no aparece Pablo porque Pablo es elegido después y aquí se dedicaba a Saulo antes de la conversión a perseguir a la iglesia por eso la voz le pregunta Pablo ¿por qué me persigues? estaba persiguiendo a la iglesia entonces después de esa revelación Pablo se va a anunciar la palabra y a los 14 años después que ha tenido esa revelación Pablo va anunciando la palabra de Dios por un lado por un lado, entiérase, esto es importante resaltarlo porque después la palabra misma el texto de hoy nos lo va a explicar por un lado explicaba Pablo la palabra de Dios y por otro lado el resto de los apóstoles ahora debemos preguntarnos la palabra de Dios como la explicaba Pablo sería diferente a como la explicaba el resto de los apóstoles nos respondamos, dejemos que la palabra de Dios misma nos conteste sigue diciendo fui con Bernabé y también con Tito compañeros de Pablo regresé porque Dios me lo había revelado Pablo tuvo otra revelación primera revelación de Pablo conocer a Cristo conocer su palabra segunda revelación 14 años después volver a Jerusalén por eso fue Pablo a Jerusalén Dios se lo había revelado ¿para qué? escuchemos ahí en una reunión privada con los dirigentes les expuse el evangelio que predico a los paganos Pablo da cuentas esta es la fe ¿cuál es la profesión de nuestra fe? el credo cuando a nosotros nos pregunta a usted el católico ¿en qué pregunta? usted reza el credo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor y así se va creo en la resurrección de los muertos en el perdón de los pecados en la iglesia católica en la vida eterna en eso creemos nosotros sintéticamente hablando eso es lo que se les explica a los niños en catequesis el credo esa síntesis se les explica se les amplía ¿por qué creemos en un solo Dios? ¿por qué creemos en el Hijo? ¿por qué creemos en el Espíritu Santo? ¿por qué creemos en los sacramentos? todo eso la síntesis de nuestra fe el credo Pablo va a hablar ante los dirigentes en Jerusalén en Jerusalén donde inicia ese movimiento cristiano en Jerusalén Pablo va a explicar la fe ¿quién lo había mandado a explicar la fe en Jerusalén? a ver si están prestando atención ¿quién? fui a Jerusalén porque Dios me lo había revelado ¿quién lo mandó? Dios por una revelación Pablo ve a Jerusalén y allá comienza a dar cuenta de su evangelio de ese evangelio que predicaba a los paganos sigue diciendo el texto hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles sus trabajos no resultaran inútiles ¿y cómo no iba a resultar inútiles? por lo que dice a continuación todos todos los dirigentes aquí los apóstoles Pedro Juan Santiago los presbíteros los ancianos todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos como Pedro había recibido la de predicar el evangelio a los judíos esa era la única diferencia en la predicación de la palabra de Dios tanto de Pablo como el resto de los apóstoles el resto de los apóstoles iban a los judíos para convertirlos al cristianismo y Pablo iba a los que no eran judíos a los paganos es decir a los griegos a los de Antioquía a los de Galicia a los romanos a todos ellos iba Pablo a anunciarles la palabra de Dios en eso en eso consiste una auténtica revelación miren como nos habla Pablo de la revelación en el mismo Galatas Galatas capítulo 1 versículo 6 al 12 escuchemos lo que acontece con Pablo él va narrando Galatas en Galatas 1 y 2 Pablo narra su experiencia de fe él mismo lo va contando los Galatas escuchemos me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a gente según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio Pablo aquí están después que comienza a hablar de su testimonio de fe comienza a reprender a los Galatas porque se están pasando a otro evangelio 80.000 evangelios diferentes hay hoy día en la palabra de Dios es una y nosotros debemos tener cuidado cuidado con eso cuidado porque el Señor siembra la fe pero el diablo siembra la cezaña y el diablo quiere división la división no viene de Dios la división viene del diablo viene de nosotros los seres humanos que nos dejamos engañar que nosotros vamos diciendo es que Dios lo predica en todas partes igual que lo predica el padre que lo predica el pastor que lo predica en la iglesia católica que lo predica en la iglesia es el mismo Dios sí y no puede ser el mismo Dios pero la doctrina no va a ser siempre la de Dios no va a ser auténtica cuando usted viene aquí a esta iglesia a esta parroquia yo les hablo siempre desde la palabra si toca de la Eucaristía les defiendo la Eucaristía desde la palabra de Dios aunque muchos digan que Cristo no está presente en la Eucaristía si toca de la Virgen le hablo de la Virgen desde la palabra de Dios que María no tuvo más hijos que eso es mentira de Satanás que María el único hijo que tuvo fe Cristo Jesús y que la Biblia no habla de hijos de María sino de hermanos de Jesús que es muy diferente si ustedes vienen y toca el perdón toca la reconciliación la confesión le hablo desde la palabra de Dios de la reconciliación hoy toca la revelación vamos a hablar entonces desde la palabra de Dios de la revelación para que usted no se deje engañar y para que no vaya a decir después como han dicho muchos católicos cuando se pasan a los evangélicos en la iglesia católica nunca hablaron de la palabra de Dios conmigo no va eso yo les hablo desde la palabra de Dios entonces Pablo hace una reprimenda se pasan a otro evangelio y en que consiste otro evangelio sigamos leyendo pero no hay otro solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizar esto es importante no hay otro evangelio sino personas que lo tergiversan pero la advertencia de Pablo y el consejo aunque aunque nosotros mismos aunque nosotros mismos aunque nosotros mismos o un ángel del cielo o un ángel del cielo una revelación escuchemos viniese a evangelizarnos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros viniera a hablar de Cristo diversamente a como la iglesia lo ha anunciado por dos mil años una forma diferente de hablar de Cristo a como usted la encuentra en la escritura en la palabra de Dios en su Biblia si aconteciera así yo le digo fuera con él fuera con él fuera con él porque te va cambiando la fe entonces ya tu fe no va a ser la de los apóstoles sino que tu fe va a ser según hombres fuera con él ahí dice busquen tarea para la casa Galatas capítulo 1 siga leyendo se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron maldito sea anatema palabra fuerte una maldición otro evangelio ahí está la palabra de Dios si queda ahorita cuando termine la misa se acerque y le toman foto a ver si es verdad o es mentira y lo comprueban en su casa entonces Pablo esto es lo que está peleando Pablo está diciendo yo estoy anunciando ese evangelio y miren el reconocimiento de la comunidad nos dice así pues Santiago Pedro y Juan que eran considerados como las columnas de la iglesia o sea eran los principales en la iglesia cuando el señor aquí hay catequistas cuando el señor fue a transfigurarse al monte Tabor fue con tres discípulos ¿cuáles eran? Pedro Pedro Santiago y Juan muy bien cuando el señor fue a sanar a la hija de Jairo que en el camino se murió y luego la revivió ¿con quiénes andaban? ¿con qué? andaban con tres discípulos ¿cuáles eran? ¿cuáles eran? Pedro Santiago Santiago y Juan en las cosas más importantes del señor ¿con quiénes andaban? Pedro Santiago y Juan aquí están así pues Santiago que era el obispo de Jerusalén Pedro que era el primer papa de la iglesia y Juan ese que muere después es el discípulo amado que eran considerados como las columnas de la iglesia reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí el señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos hermanos una auténtica revelación jamás jamás va a contradecir la palabra de Dios jamás si la palabra de Dios habla de cuantas iglesias de Dios de una no va a ser ese mismo Dios capaz de decirle a otro funde una iglesia diferente no porque el Señor dijo y yo estaré con ustedes todos los días del mundo hasta el fin del mundo con quien con su iglesia miren por allá en esa parroquia donde estuve se oían hasta supuestas revelaciones incitando al pecado revelaciones incitando al pecado llegaban los pastores pidiendo a los padres de familia a sus hijas eso se veía pidiendo inclusive a su mujer y no les oía hablando mentiras eso se veía ya eso es incitar al pecado Dios no te va a incitar al pecado te incita el espíritu del mal pero Dios no te va a revelar que estés pecando que vayas a pecar una auténtica revelación siempre va en sintonía con la palabra de Dios un ejemplo de una auténtica revelación nuestra señora de Guadalupe a quien se le presenta nuestra señora de Guadalupe a San Juan Diego y que le dice que me erija aquí un templo y vaya para que le eche sobre la cabeza esa que cosa el agua para que para salvarse y eso está en la palabra del evangelio de Juan capítulo 3 Jesús le dice a Nicodemo le dice al señor a Nicodemo hay que nacer de nuevo del agua del espíritu para entrar en el reino de Dios eso es el bautismo eso es una auténtica revelación la aparición de nuestra señora Coromoto al cacique Coromoto vaya a los blancos para que derrame sobre su cabeza agua y entre en el reino de los cielos una auténtica revelación la de Fátima la de Lourdes oren por la conversión no nos pide el señor que debemos convertirnos si o no ah eso es una auténtica revelación nunca va en contra de la palabra de Dios nunca va en sintonía porque nunca una revelación va a ir en contra de la palabra de Dios porque la mayor revelación ya contenció y cual es la mayor revelación que Cristo vino a este punto en la carne que murió y resucitó por ti y por mi esa es la mayor revelación no va a haber otra revelación superior a esa ninguna ni que usted sea sanado del cáncer ni que el señor lo transforme como lo transforme jamás nada va a superar la revelación de Cristo que vino Dios nos ha visitado en la carne esa es la mayor revelación y el señor ya ha mostrado su mensaje y el señor ya lo ha dado y eso es lo que Pablo está defendiendo yo he predicado por 14 años el evangelio dice Pablo aquí él ha predicado a los paganos el resto de los apóstoles a los judíos para que se convierta al cristianismo y se diera la mano en perfecta comunión o sea que ese mensaje de Pablo era el mismo que anunciaba el resto de los apóstoles había una sintonía había una unión era el mismo mensaje los destinatarios eran diferentes como que yo les predico a ustedes en español y por allá en Italia otro cura les predique en italiano ustedes son venezolanos somos venezolanos nosotros aquellos son italianos pero el mensaje es el mismo todos nosotros tenemos personas familiares amigos que se han ido del país si o no si quieren les preguntan les hacen una videollamada ustedes la misa ya a los que son católicos por supuesto háblenme de la fe de que habla el padre ya a ver si le habla mal de la virgen a ver si el padre dice no no la misa no existe o sea vamos a hacer otra cosa a ver si el padre confiesa no confiesa a ver si se bautizan a los niños o no se bautizan en las iglesias católicas yo estoy seguro que es lo mismo porque es una sola fe entonces queridos hermanos que desde la palabra de Dios ustedes y yo tengamos claro como el agua en que consiste una revelación auténtica y que no nos dejemos engañar que no nos dejemos robar nuestra fe sino que esa fe la custodiemos porque es la fe que nos viene desde los apóstoles a Cristo sea el honor la gloria y el poder por los siglos de los siglos hermanos vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones respondemos Padre escucha nuestra oración Padre escucha nuestra oración te pedimos por la iglesia para que fortalecida por la gracia del Espíritu Santo sea garante de resguardar tu palabra y de propaganda por toda la paz de la tierra oremos Padre escucha nuestra oración te pedimos Padre por los gobiernos del mundo en especial por los de nuestra patria para que a la luz de la palabra trabajen por el bien común de los pueblos teniendo como bases la justicia la paz y el amor oremos Padre escucha nuestra oración te pedimos Padre por nuestra parroquia y toda su feligresía para que tu Señor fortalezcas nuestra espiritualidad y podamos ser verdaderos cristianos comprometidos con oración y acción apostólica oremos Padre escucha nuestra oración te pedimos Padre por todos los enfermos los marginados los presos y los más necesitados para que encuentren el consuelo la fortaleza y la sabiduría en ti que eres el Dios de la misericordia oremos Padre escucha nuestra oración te pedimos Padre por todos los difuntos especialmente por aquellos que no tienen quien eleva una oración por ellos para que puedan disfrutar de las bondades de la patria celestial oremos Padre escucha nuestra oración oramos por todas las personas que nos piden oración que se encomiendan nuestras súplicas a nuestros ruegos para que ese Dios misericordioso que se ha revelado plenamente en Jesucristo les auxilie les ayude en sus necesidades y en sus batallas espirituales roguemos al Señor Padre escucha nuestra oración oh Dios de amor de paz y misericordia escucha nuestras súplicas que a ti te presentamos junto a toda la iglesia por Jesucristo nuestro Señor amén hermanos tengan la buena sentarse y junto al paño el vino damos gracias a Dios por todo lo que somos y cuanto tenemos aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que nos digas como amar que nos deses en la cruz tú derrabaste con el vino y con el pan nuestra vida te ofrecemos en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reserva pues con esta ofrenda queremos cambiar ahora hermanos para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio dignas de llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad que es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por amor creaste al hombre aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todo por los celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria los cielos y los cielos están llenos de tu gloria santo 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 el que viene en el nombre del Señor oh sana y lo alto del cielo oh sana y lo alto del cielo santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dado de gracia se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coma todo de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sanamos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabo de la cena tomó el cániz dados de gracia de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cániz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sanamos Señor llénanos de ti Señor hermanos este es el sacramento de nuestra fe hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cániz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concrea en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleven a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que los vieron la esperanza de la resurrección y de todo lo que ha muerto en tu misericordia admite nosotros contemplar la luz de tu rostro de misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de Guadalupe San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad que a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén hermanos hermanos ahora con mucha fe y devoción vamos a refugiarnos en las manos de nuestro Padre Excelencial presentando a Él la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre reina a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del Padre líbranos de todo lo mal del Señor especialmente de la apostasía renunciar a la auténtica fe católica y apostólica y concedemos la paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tu que hoy se regla por los siglos de los siglos Amén la paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes y con su espíritu como yo muy amado por Dios puede darse un saludo de paz por de los de Dios que quitas el pecado de los hombres por de los de Dios que quitas el pecado de los hombres te queda de nuestro pueblo y te queda de nosotros te queda de nuestro pueblo y te queda de nosotros por de los de Dios que quitas el pecado de los hombres por de los de Dios que quitas el pecado de los hombres y te piedras de nuestro pueblo, y te piedras de nosotros. Por delos de Dios que quitas el pecado de los hombres, y te piedras de nuestro pueblo, y concedernos la paz. Y te piedras de nuestro pueblo, y concedernos la paz. Hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Amén. Estaba lleno de luz Su cuerpo maltratado Trajaba Como una flor Me dijo que quería Que le ayudara a caminar Que le ayudara a mis hermanos Que le ayudara a levantar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como no puedo recibirte sacramentalmente Te pido vengas espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti No permita Señor que jamás me separe de ti Amén Con tu amor Te puedo ayudar Bueno es el Señor Con los que le confían Con aquellos que lo buscan Oremos Dios omnipotente Saciados con este alimento Y bebidas celestiales Concedernos ser transformados En aquel A quien hemos recibido En este sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con todos ustedes Todos ustedes La bendición del Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Deseo ser ustedes Sus seres queridos Y la compañía para siempre Amén Saludemos hermanos A nuestra Madre del Cielo María Santísima De Guadalupe Diciendo Dios te salve María Que tiene que ver Gracias Señor Señor Que está contigo Bendita tu mujer Es de todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nuestros pecadores Abre la orden Abre la orden Amén Hermanos La celebración ha finalizado En la alegría de Cristo Jesús Pueden ir en paz Amén 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 Amén